Ok, tenemos aquí la falla de un Peugeot 307 Tenemos testigo de check engine, el vehículo se apaga o no tiene fuerza Aquí estamos viendo la presión del sensor de presión de riel del Camon Ride Y tenemos 392 bares, cuando el vehículo tira la falla sube a 1318 bares Quiere decir que como que quedara en circuito abierto, ok Pero hay otra cosa que ya vamos a ver en la parte delantera Es posible que el sensor no sea el que esté dañado totalmente Sino que está quedando sin presión lo que es el riel del Camon Ride ¿Por qué? Porque hay una fuga en un inyector, ya vamos a verlo Ok, aquí estamos revisando entonces el sistema del inyector El que nos está ocasionando falla Como pueden ver aquí se ve la fuga de presión de aire Y el combustible por este inyector Lo que también puede ocasionar fallas en el sistema Les recuerdo que cuando el sensor de presión del riel está con falla Es posible que sea por alguna fuga en algún inyector O problemas del circuito eléctrico Aquí como pueden ver se puede apreciar la fuga del inyector Está con falla pero hasta los momentos vamos a seguir revisando No podemos determinar de que sea esto, ok Ok, aquí vamos a revisar entonces el código de falla que tenemos en el escáner Tenemos el P0190 Este es el código de falla que nos está ocasionando que el vehículo se apague por momentos O que se vaya con falla, ok Entonces vamos a seguir revisando Ok, aquí vimos entonces la falla que tiene allá en la parte del motor Está escapando lo que es combustible y presión más que todo Está escapando la presión del riel por ese inyector Aquí estamos entonces con la lectura de los datos en vivo Yo voy a acelerar el vehículo para ver si me ocasiona la falla, verdad Aquí yo reinicie los parámetros Vemos que tiene un máximo de 392 bares de presión Entonces lo voy a acelerar Vemos que sube, verdad Sube de acuerdo al aceleramiento que yo le estoy haciendo desde acá Pero aquí me presenta la falla Allí se apagó el vehículo, verdad Llegó a un máximo de 831 y se fue a cortocircuito Prácticamente vamos a dar 0 bares, 8 bares Vamos a tratar de darle encendido Ok, el vehículo enciende pero con muchas fallas Vemos aquí el comportamiento y se vuelve a apagar Bueno, de acuerdo a todo lo que hemos revisado hasta los momentos Yo creo que aquí en el vehículo hay un cortocircuito En el sistema eléctrico Mas no debemos descartar de que el problema también sea el inyector Que nos esté ocasionando una fuga de presión en el riel Pero esta falla es como muy pronunciada Porque el vehículo después vuelve a encender sin ningún problema Y cuando hay falta de presión El vehículo no enciende Entonces aquí el problema yo pienso que está o en el sensor O en el circuito eléctrico Así que vamos a seguir investigando Allá en la parte delantera del vehículo Para ver qué es lo que podemos conseguir Y tomar la decisión qué es lo que tiene el vehículo Ok, aquí nos vamos entonces a la parte delantera del motor Estamos aquí tratando de conseguir la falla Que nos está ocasionando este vehículo Por lo tanto yo me voy a dejar aquí en el escáner Los parámetros seleccionados Y voy a comenzar a hacerle movimiento a todos los sensores que tengo por acá Y a todo el ramal completo Voy a empezar a mover para ver si es que hay algún cortocircuito en este sistema Ok, aquí vamos a comenzar a hacerle movimiento A este mismo ramal que va a varios sensores Y es el mismo ramal que lleva el circuito hacia el sensor de la rampa En vista de que la falla es intermitente Algunas veces el vehículo funciona normalmente Pero en otras ocasiones se comienza la falla Ok, aquí vamos a comenzar a hacerle movimiento Y aquí podemos observar en el escáner Si nos vuelve a ocasionar alguna falla Cuando le estemos realizando este movimiento Ok, así que vamos a esperar Allí como ven se fue abajo la presión El marcador por lo menos Se está moviendo cuando yo estoy moviendo el cable aquí Ok, estoy moviendo el ramal completo de todos los sensores No puedo determinar cuál es el problema todavía Porque todo este ramal está cubierto por este plástico Pero ya sé que el problema está en el circuito eléctrico A menos que sea el sensor que esté dañado en la entrada también Pero vamos a tener que desarmar este circuito Y ver qué es lo que podemos conseguir en todos estos cables Puede ser que esté alguno cortado Que esté haciendo falso contacto Así que vamos a revisar Bueno amigos, aquí ya finalmente he conseguido Dónde está la falla de este vehículo El cual se estaba apagando constantemente Claro está que la falla después del inyector Tienen que repararlo aparte Porque es otra falla totalmente Lo que está ocasionando Ya les voy a mostrar cuál es la falla Que está presentando este vehículo Aquí como pueden ver Tenemos un cortocircuito Ahí en esos cables Ahora yo les voy a decir ¿Hacia dónde va ese conector? Ese es el que va en el sensor de presión del riel Este que está acá abajo Que lleva los cables verdes Ese es el sensor de presión del riel ¿Ok? Que son de tres cables El sensor de presión de la rampa ¿Verdad? Entonces ahora yo lo que voy a quitarle el contacto Porque si ustedes ven Yo le hago movimiento a este cable Ahí le voy a hacer movimiento Bueno, está prácticamente pegado los cables Ahí no hay variación Así que voy a quitarle el contacto Para ver cómo puedo reparar ese conector Y seguimos Bueno, aquí ahora sí podemos ver claramente Cuál es la falla que tiene este vehículo De que se está apagando Y me está arrojando problemas del sensor de la rampa ¿Ok? Aquí tenemos los tres cables Están totalmente pelados Y se están topando unos con otros ¿Ok? Allí está Tal cual así como estaba Pero estaba cubierto Por este protector ¿Ok? Claramente no se veía Pero al hacerle movimiento a esta zona Había variación en el escáner Lo que me ayudó A poder llegar a la falla de este vehículo Entonces Es un poco difícil desmontar el conector desde allá Por lo que voy a tratar de repararlo aquí mismo Voy a limpiar esta zona Y ver que Cuál es la mejor opción de reparar este conector Para que puedan Para que pueda hacer el contacto como debería ser ¿Ok? Que lo más recomendable sería Reemplazar completamente Este adaptador ¿Ok? Pero vamos a ver que es lo que podemos hacer Y probamos el vehículo Bueno aquí ya hemos terminado de empalmar nuevamente Los cablecitos Le voy a hacer una reparación provisoria Aquí la persona tendrá que ubicar este conector Porque es un poco difícil ubicarlo por acá Pero aquí me soldé los cables Aquí tenemos el caustín con lo que lo estábamos soldando Y esto fue el resto de cable que le quitamos ¿Verdad? Esto lo voy a proteger un poco Y lo voy a tirar el conector un poco hacia arriba Para evitar de que se vuelva a calentar ¿Ok? Ok una vez que ya terminamos de empalmar los cables Y todo Regresamos todos los conectores a su sitio Vamos a darle contacto aquí Ok dejamos el vehículo en contacto Vamos a Al escáner Automáticamente Que nos ubique el motor Para hacer el borrado de código Y ve si nos permite ahora borrar los códigos de falla que tenía Referente al sensor de presión Bueno aquí me dejó varios códigos Porque tuve que desconectar varios sensores ¿Verdad? Y vamos a borrar estos códigos Ahí está realizando el borrado de código Ok me dice que tengo el sensor de temperatura de aire externa Me dice que tiene problemas Pero vamos a darle encendido ahora Y vamos a seleccionar los mismos parámetros que teníamos anteriormente ¿Verdad? Y aquí me dice que tenemos 0 bares de presión Vamos a darle encendido al vehículo Ok el vehículo encendió Y nos mantiene una presión aquí De 300 Alrededor de 290 300 bares de presión Que es una presión Aceptable para el funcionamiento de este vehículo Pero ahora no debería apagarse ¿Verdad? Como vemos el vehículo supera Las 3000 RPM sin problema Anteriormente no pasaba Con el pedal a fondo Lo probé Que no recuerdo si le mostré Pero no pasaba de las 3000 RPM Y entonces aquí el vehículo queda funcionando El vehículo no debería apagarse Lo que si va a ocasionar Problema es con el inyector ese que tiene dañado Prácticamente No sé si la persona Y podrá ubicar ese inyector O lo va a mandar a reparar Pero ya el problema De que el vehículo se apagaba constantemente O que estaba inestable Ya el problema está resuelto Ok Entonces ahora si Vamos a dejar el video hasta aquí Este ha sido todo el video De la revisión De este Peugeot 307 Motor diesel Este es un station Aquí lo tenemos Peugeot 307 Ahora ¿Verd Monroe? ¿Verd人民? Amén De Wenn Desde Ve Hermosa En Ve